Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos los argentinos por el mundo? Espero que estén muy bien, espero que se estén cuidando, pero sobre todo a todos aquellos argentinos que viven en nuestro territorio argentino que extremen sus cuidados más aún y sobre todo la gente que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde las cosas no están yendo muy bien allí. Bueno, en el día de hoy primero que nada darles un poco los números, cómo se encuentran al momento. Por supuesto voy a acceder a mi pequeño cuadernito. Ah, pero antes que eso les quiero decir que si ven que estoy un poquito despeinada, horrible, es porque acá en Holanda ya hace una semana que viene lloviendo sin parar. Está horrible, siempre está nublado con una humedad terrible, así que yo voy a llenar un formulario para pedir que me devuelvan el verano. La verdad que un desastre este verano, una desilusión total. Así que la humedad así me tiene los pelos. Bueno, en relación a los números del coronavirus, tenemos que en Argentina ya hay más de 90.000 infectados, pero la buena noticia es que entre ellos hay 38.000 recuperados, ¿sí? De los cuales, sí, lamentablemente ya vamos llegando a los 1.700 muertos. Estos números al momento, ahora, donde estoy grabando esta información. Recuerden que estoy en el futuro. Y respecto a los Países Bajos, hay más de 50.000 infectados, en los cuales tenemos 50.749 infectados. De ahora en más, en los Países Bajos, las actualizaciones respecto a los números a las figuras de infectados de coronavirus se van actualizando semanalmente. Anteriormente se hacían diariamente. Y los muertos están en 6.137, ¿sí? Como ya saben, los recuperados, no sé por qué, no lo están informando. Bueno, vamos a ir un poco con las noticias, las noticias de aquí, de los Países Bajos. Interesante de que se hizo un estudio sobre la criminología a consecuencia de este coronavirus, que tiene que ver con la gente que no ha cumplido la cuarentena, la gente que no ha cumplido con las medidas del metro y medio de distancia, o con las reuniones sociales, y en las cuales los números dicen que a más de 15.000 personas le han hecho multas, ¿sí? Recuerden que esas multas iban desde 95 euros hasta 390 euros. Y recordemos que esa gente que paga esos 390 euros es gente que queda con antecedentes penales, así que no está nada lindo. Bueno, en comparación con Francia y con España, la verdad no les fue tan mal, porque por ejemplo en Francia emitieron 915.000 multas, mientras que en España 837.000 multas, ¿sí? Bueno, vamos ahora a pasar un poquito con el fútbol. Se sabe que a partir del primero de julio, el fútbol aquí en los Países Bajos retomó su actividad, casi que la normalidad, pero en este caso teniendo al público que asiste, que pueda asistir a los partidos de fútbol, siempre y cuando mantenga la distancia del metro y medio. Pero parece que la entidad de lo que vendría a ser la AFA de aquí, de Holanda, que se llama la KNVB, dice que prontamente ellos quieren volver a retomar la actividad del fútbol con público como antes, previo a lo que era el coronavirus. Un dato de color interesante es que la hija mayor de la familia real de Máxima Sorrelleta y de Willem Alexander van Orange, la hija mayor Amalia, que tiene 16 años, parece que ha sido vista trabajando en un restaurante, en un café en el sur de los Países Bajos, ¿sí? En un lugar costero donde hay playa y allí Amalia se desenvuelve como camarera. Por supuesto no les toman fotografías ni tampoco revelan dónde ella está trabajando, porque en realidad esto no pertenece a nada que tenga que ver con las tareas reales, sino que es su vida personal. Así que los medios tampoco pueden ir a tomar fotografías ni nada por el estilo. Pero toda la información que se ha recabado ha sido justamente emitida por testigos que la han visto e incluso en muchos casos le han preguntado ¡Ey! ¿Sos vos Amalia, la hija de Máxima y de Guillermo? Y la doña dijo ¡Sí, sí, soy yo! Me estoy haciendo unos pesitos porque la verdad que si no, no puedo llegar a fin de mes. Así que bueno, muy bien, la chica está trabajando como cualquier hijo de vecino porque justamente es el ejemplo que ellos quieren dar y aquí es normal que durante el verano los chicos, mejor dicho los adolescentes, trabajan para hacerse un dinerillo porque por supuesto tienen que pagar algunas cosillas. Parece que algo anda mal en las finanzas de la familia real. Bueno, entre otras noticias, saliendo de este ámbito, seguimos aquí en los Países Bajos pero es interesante comentarles sobre las trabajadoras sexuales. Se sabe que desde el primero de julio han comenzado a trabajar, han retomado justamente, pero por supuesto hay ciertas medidas que se tienen que respetar, como por ejemplo no besarse y por supuesto les tomarían la temperatura a la gente antes de ingresar. Se sabe que todas ellas están amparadas por una institución, ellas pagan impuestos, así que todo esto es extremamente legal. ¿Pero qué pasó durante el tiempo del coronavirus? Muchos de estas chicas claramente no pudieron trabajar, estaba prohibido totalmente y en algunos de esos casos, muchas de ellas son inmigrantes que trabajan aquí en Holanda pero decidieron que durante el tiempo de la pandemia irse de regreso a sus países. Un 77% de las trabajadoras sexuales son holandesas y hubo una encuesta que la llevó a cabo el Centro de Información de Prostitución y se hizo un muestreo con 106 personas entrevistadas, 106 trabajadores sexuales, trabajadores sexuales, de los cuales se reveló que la mitad de esta gente aplicó a la ayuda del gobierno. Se sabe que durante la pandemia aquí también hubo una especie de IFE, una ayuda para los trabajadores que claramente se veían afectados por la situación, pero sucede que de esa mitad, o sea, estamos hablando más o menos de unas 50 personas, solamente 8 pudieron obtener esta ayuda que daba el gobierno, que incluso es una ayuda pequeña, reducida, o que en algunos casos simplemente dura 3 meses, o en otros casos, como en el caso de que seas, por ejemplo, monotributista, te iban a dar un dinero determinado, creo que es algo de 4.000 euros, para que puedas sobrevivir durante esta pandemia. Pero ¿qué pasa? En muchos de estos casos, esta profesión no está regulada como si fueran monotributistas, sino que tiene otro tipo de reglamentación que viene desde el gobierno y como no tienen la figura de monotributistas, no pudieron hacer o aplicar a este tipo de ayuda. Como les dije, solamente 8 de las entrevistadas pudieron obtener, o entrevistades, pudieron obtener esta ayuda, de modo que en muchos casos, muchas de ellas o de ellos tuvieron que trabajar de manera ilegal. Así que esta es la figura, esta es la situación en la que se encuentran los trabajadores sexuales, donde claramente el Estado no ha sabido suplir, no ha sabido estar presente para poder ayudarlas, pero siempre claramente pidiendo todo tipo de reglamentaciones, pidiendo que sigan pagando sus impuestos. Así que es una situación en la que ellas han salido a manifestarse contra esto, porque claramente ha sido muy injusta la situación. Pero bueno, esperemos que ahora, de a poco que se empiece a retomar todo, puedan recuperar el tiempo perdido, pobre, no sé cómo van a ser. Pero bueno, todos nuestros deseos para los les, las trabajadores sexuales. Bueno, este ha sido todo el update por el día de hoy, espero que todos sigan tratando de cumplimentar las medidas. Ah, un dato más, parece que los doctores aquí en los Países Bajos están en contra de las medidas que se están llevando a cabo respecto al coronavirus. Casi que desde el primero de julio no se pide tanta esta cuestión de lavarse las manos, de higienizarse, de tener la distancia. Nos sucedió que, por ejemplo, ayer fuimos a tomar una cerveza y previamente lo que te hacían era higienizarte. Te sentaban en una mesa donde solamente pudieran estar dos personas. Y ahora, por lo menos, lo que se ha visto es que hay mesas donde hay muchas más personas y no nos han pedido higienizarnos, lo que nos llamó mucho la atención. Así que solamente tomamos la cervecita y nos fuimos. Pero claro, los médicos están alertando al RIVM, que sería el Ministerio de Salud de aquí, porque claro, están relajándose mucho con las medidas y la gente, por supuesto, ya está en otro nivel. La gente ya se olvidó del coronavirus y casi que están viviendo como previo al coronavirus. Está saliendo el sol, gracias a Dios. Así que, bueno, les pido por favor que en Argentina traten de seguir quedándose en casa. Ya sé que es extremadamente aburrido, que ya están todos hartos, pero es la única manera de cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y nos vemos pronto. Adiós.